La presentación de su clase de jazz hace que compartan las Intermedio 1, Progracía de María Rodríguez. La presentación de su clase de jazz hace que compartan las Intermedio 1, Progracía de María Rodríguez. La presentación de su clase de jazz hace que compartan las Intermedio 1, Progracía de María Rodríguez. La presentación de su clase de jazz hace que compartan las Intermedio 1, Progracía de María Rodríguez. La presentación de su clase de jazz hace que compartan las Intermedio 1, Progracía de María Rodríguez. La presentación de su clase de jazz hace que compartan las Intermedio 1, Progracía de María Rodríguez. La presentación de su clase de jazz hace que compartan las Intermedio 1, Progracía de María Rodríguez. La presentación de su clase de jazz hace que compartan las Intermedio 1, Progracía de María Rodríguez. La presentación de su clase de jazz hace que compartan las Intermedio 1, Progracía de María Rodríguez. La presentación de su clase de jazz hace que compartan las Intermedio 1, Progracía de María Rodríguez.